¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Bravo, Fred! ¡Gracias! 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 ¡Arriba la rosa! ¡Yendo! ¡Michardo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está demostrado que para que haya una buena lucha no se ocupan ni de antes ni de otras chinganeras! ¡La lucha! ¡La lucha libre! ¡Eso es universal! ¡Y hoy esta tarde vimos una cárcel de lucha a los caballos y sus seguidores para todos ustedes! ¡Y lo malo! ¡Y lo malo! ¡No me llamo en malde! ¡Al traje de mucho pejejo! ¡Y al otro cabrón se vendieron! ¡Y ustedes nos distrajeron y nos vendieron como en el final de la casa! ¡Queremos! 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 ¡Queremos una remacha la próxima! ¡Una remacha cabrón! ¡Suscríbete! ¡ matronio! ¡Fuscríbete! ¡Fuscríbeteu! Buenas tardes! ¡Aven al Pesad! y tú no vas a ser el mejor luchador hasta que yo me repito el perro. Y tú, y tú, mariachi, mariachi, repita. Fuera, pero respeto, respeto, respeto. Mira mi ropa, me da un chico de gusto enfrentarme a cabrones como ellos. Ellos son los grandes luchadores, pero esta vez nosotros fuimos superiores. ¡Ey! ¡Vente! ¡Ey! 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 ¡Vente! ¡Tapumbe! Lo que conozco, superiores. Para mí, tú eres el mejor luchador de Reynosa del 2010 al 2020. Del 2020 al 2020 voy a ser el mejor luchador. ¡Otra cosa! ¡Tú! ¡Tú! ¡Escúchalo! ¡Tú! ¡Yo te hice! ¡Tú! ¡Eres! ¡Y tú! ¡Pues tú llevas un grande! ¡Otra cosa! ¡Nunco! ¡Nunca! ¡Adiós! ¡Otra cosa! ¡Todas! ¡Todas estas perras! Estas perras de yo no lo venden en mi cabrón. Así que ya no sabes, Reynosa, Reynosa, una mancha. ¡Pero que no! ¡Una mancha! ¡Pero que la empresa pueda ser famoso! ¡No nos amara la mano! ¡Paramos de la madre! ¡Bien bonito! ¡Mira! ¡Ahorita está perdido, güey! ¡Porque te salís de tu empresa! ¡Y aquí tu patrón no te defiende! ¡Pero que llegaste a Reynosa! ¡Y se toparon con los indomables! ¡Aquí eres! ¡El gusto partir de la madre viva de ti! ¡Y arriba, Reynosa! ¡Anón! ¡Bravo, Reynosa! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias!